Hoy adelante con cariño para la gente hermosa del norte del Perú Y nos vamos al norte Y eso es, Barranda la Negrita Donde Cardosa te canta ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se lo sabe? Negrita déjame ver usted Eso Negrita déjame ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Yo voy así que es una bulla ¡Qué felicidad! Vamos a bailar con el público por favor Vamos a disfrutar ¿Cómo dice? Bailando te conocí ¿Y qué pasó? Y me diquiten ¿Ustedes? Bailando te conocí ¿Ustedes? A donde tú vayas No olvidarás Todo lo que hicimos Recontarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana Me buscarás Aunque tú me digas Que ya te vas Yo sé que mañana Regresarás ¡Una huya! A ver La manos arriba La manos arriba Va, 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 va ¡Mujeres, un grito! Escuche Tanto, tanto Tanto, tanto Ya no me dices que no Ya no me dices que me vas Dilo Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás ¿Y qué? Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Con aquí Y las palmas arriba Va, 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 va ¡Mujeres, un grito! ¡Una huya bien fuerte! Esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado Que eres mi gran amor ¡Dale! Ven aquí a mis brazos Te lo pido, por favor ¡Dios mío! Ven aquí a mis brazos Te lo pido, por favor Con ese angelito ¡Dios mío! Y estamos en Domingo de Fiesta Con el Sol de Cuba Dante Cardosa Vamos a bailar Todo el público ¡Dios mío! Y las palmas arriba Que suene, que suene Va, 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 va ¡Mujeres, un grito! ¡San Juan de Miraflores! Estamos de fiesta en Domingos de Fiesta Enrique Ricón les canta ¡Dios mío! Y vamos a bailar Aquí, dérmelo ¡Suéla! ¿Cómo puedes tú Rubar mi corazón Si ya no te ofrezco nada? Pobre rante Soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón Un sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Un sincero Que vale más que el dinero ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Y la palma se rina! ¡Hey! 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 ¡Chicas, un grito! ¡Dale, ese grupito más alegre! Que levante su mano, por favor Las manos arriba Arriba, arriba ¡Date! Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón Muy sincero Que vale más que el dinero ¡Pisalo! Y la palma se rina que suena La que muestra Con las giraflores El domingo de fiesta ¡Chicas, una boya! Enrique Ricó ¡Y el hijo! Para todo el Perú Regresando a los escenarios Para entregar alegría y diversión Y ahora, antes Vamos a recordar Grandes éxitos De la cumbia De tanto que te quiero Estoy llorando Sufriendo inmensamente Porque me duegas ¡Cómo dice! No tienes corazón No tienes alma Me clara sin piedad Tu darte al diente ¡Se lo sabe, se lo sabe! No tienes corazón Me clara sin piedad Tu darte al diente Esto es una fiesta Una fiesta total ¡Una locura! ¡Arriba lo vano! Toda la gente más alegre ¡No van arriba! ¡Van arriba! ¡Van arriba! ¡Como dice Dante! ¡Dilo! Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero esto no recuerda Sino al contrario Con otro hombre tú te vas Y a mí me dejas ¿Con quién? Con todo este dolor Quiero matarme Escúchelo Con este hombre tú te vas Y a mí me dejas Con todo este dolor Quiero acabarme Cerrucho ¡Ahí! ¡Fla! ¡Fla! ¡Y la mano hacia arriba! ¡Fla! 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 ¡Dónde está la soltería! ¡Un grito! ¡San Juan de Minofrenes ¡Una huya! ¡Ahí! 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 ¡Dale eso! ¡Baila, baila! ¡Vamos! ¡Baila eso! ¡Pum! ¡Y ahora! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba la mano arriba! ¡Y la mujer es un grito! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Viste! ¡Yo quisiera llegar a ese grande! ¡Vaya! ¡Y estamos en Domingo de Fiesta del Sol de Cuba! ¡Ay, qué río! ¡Yo regalo esta canción con las chicas hermosas de San Juan de Miraflores! ¡Y ahora! ¡Y la vueltita, 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 la vueltita! ¡Ángeles! ¡Cómo dice ese coro! ¡Cómo quisiera que vuelvas a mí para entregarte yo mi corazón y decirme que te quiero yo a ti mucho más que antes te quiero, mi amor! ¡Ay, qué río! ¡Diberación absoluta en Domingo de Fiesta, Dante! ¡Díselo! Para que yo quiero la vida, si tu amor ya no es para mí. Para que yo quiero la vida, si tus besos no son para mí. Y las palmas arriba que suene, que suene, estas palmas arriba que suene, el Domingo de Fiesta. ¡Eres, Dante, es, que hermosa! ¡Adiós, aplauso!